Hola amigos, ¿cómo están? Quiero saludarles y comentarles que me encuentro en Guaral y adivinen, estoy aquí en Hacienda La Macarena vamos a ver ya los últimos avances que tenemos aquí como pueden ver ya se han colocado las plantas tenemos aquí ya también todos los pilares ya instalados ya el proyecto está terminado ya también se está coordinando las entregas finales y quiero que vean aquí las áreas comunes que tenemos el parque, bastante atractivo el parque aquí está la canchita de fulvito para que puedan disfrutar con la familia un rato de esparcimiento, de recreación puedan meter aquí sus golazos y tenemos aquí al costado el área de juegos para niños aquí pueden ver los juegos recreativos donde todos los niños, los sobrinos, familias, nietos, hijos pueden jugar tranquilamente tenemos aquí el tobogán tenemos una banquita también para que los padres de familia puedan sentarse mientras los niños van jugando aquí tenemos todos los juegos ahí tenemos al frente el kiosco aquí tenemos el área de gimnasio al aire libre también para que puedan disfrutar de hacer deporte tenemos aquí un columpio y aquí también tenemos el área de gimnasio y aquí podemos ver también un juego para que los niños puedan disfrutar de este momento vamos a seguir haciendo un pequeño tour de todo el proyecto haciendo la macarena que ya está terminado ya está entregado ha quedado bastante chévere vamos a ver por acá qué más tenemos allá acá tenemos un jardín y tenemos instalado el agua potable miren agua potable acá la canchita de fulbito también del otro lado tenemos aquí un espacio también de jardín y se ve bastante espectacular nuestro proyecto haciendo la macarena ya terminado qué bonito es ver ya el proyecto terminado después de un año un año y un mes de haber lanzado el proyecto de haberlo lanzado a preventa y estamos muy agradecidos muy contentos con cada propietario que ha confiado en nosotros y sobre todo en mi persona estoy muy feliz quiero agradecer a cada uno de ellos por haberme permitido ser parte de esta historia ser parte de este de este proceso y de este desarrollo inmobiliario que es Hacienda La Macarena y con esta confianza con esta con este proyecto que ya es una realidad les comento que seguimos con más no más más proyectos inmobiliarios así es que estén atentos a toda la información que voy dando aquí en mi página para los que no me conocen mi nombre es Manuel Poema P ya saben que cualquier consulta dudas preguntas pueden escribirme al inbox o también pueden escribir en los comentarios para ayudarle con toda la información así es que desde aquí desde Guaral Hacienda La Macarena Manuel Poema P se despide nos vemos